Con todas las noticias de Racing, lo cierto es que el cuadro político de Racing se reconfiguró en las últimas horas. El vicepresidente segundo, Miguel Ángel Luis Jiménez, presentó su renuncia al cargo luego de nueve años involucrados en el sector central de la gestión. Este movimiento se dio a conocer en los últimos días, pero recién fue formalizado por la entidad reciente. Racing informa que el señor Miguel Jiménez ha presentado su renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente segundo de la institución, tal como lo hicieran saber en carta dirigida a la comisión directiva y a la asamblea de representantes. Nuestro club le agradece su aporte, colaboración y compromiso en estos nueve años de gestión compartidos, informó la entidad en sus redes sociales. El escrito que mandó Jiménez para formalizar su salida se hizo público en las redes. Manifestó su orgullo por los logros obtenidos, por el esfuerzo personal brindado durante su gestión. Sin embargo, señaló diferencias con la directiva, motivo que lo empujó a dar un paso al costado. Debiendo ser sincero, hoy me siento más cerca de la gente que de esta conducción de la que fui parte. Este techo debe ser un piso para poder ayudar y dar un salto institucional y deportivo. Buscaré colaborar para alcanzarlo, buscando un cambio de ritmo que nos acerque a la grandeza de Racing. Detalló en uno de los párrafos de la carta y marcó al respecto. No me siento vacío, como suele definirse algunos que abandonan voluntariamente su cargo. Por lo contrario, estoy colmado de deseos, de sueños y de proyectos para colaborar con mi amado Racing desde el lugar que el tiempo y los socios me otorguen. Este movimiento también podrá tener un correlato en el futuro político del club. Dada que al finalizar este 2024, Racing tiene programadas unas elecciones para definir a las autoridades que lideran durante los próximos cuatro años. Malla de los rumores, Jiménez no confirmó públicamente sus intenciones políticas dentro de la institución que reside en Avellaneda. Mientras tanto, de la mano del flamante entrenador Gustavo Costa, la Academia iniciará un camino a la Copa de la Liga este próximo sábado, 27 de enero, en el cilindro de Avellaneda. Jugará la primera fecha ante Unión de Santa Fe a partir de las 21 horas. Luego la Academia será anfitrión nuevamente, pero esta vez ante Tigres. El miércoles 31 a las 20 horas visitará a Estudiantes de la Plata en la tercera jornada del lunes 5 de febrero a las 21.30 y volverá a su casa para la cuarta fecha con vista al derbi de San Lorenzo. El viernes 9 del 2 a las 21.15 horas. Fueron las noticias del Racing Club de Avellaneda.